Bienvenidos al canal de GCF Guillex, hoy vamos a tratar un tema de una skin muy especial y bastante querida por la comunidad, y es que cuando regresa Travis Scott como siempre, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque si no no te enteras de nada y me vienes dejando un comentario como tu contenido es falso y todas esas tonterías, y también dislike así que entérate bien de todo esto y repítelo cuantas veces. Quieras si no te queda algo claro déjamelo en los comentarios gracias. Bueno lo siento por empezar esto así pero es que hay gente que no ve el vídeo completo no se entera bien y me manda hate bueno tras esta charla cuando volverá Travis Scott bueno Travis Scott fue actualizado en la imagen de presentación de la tienda, que quiere decir esto pues que siempre que una skin se actualiza en la presentación de la tienda lo más normal. Es que salgan y Travis fue actualizado esto ya no son rumores son filtraciones lo que quiere decir que es aún más seguro de que Travis esté viniendo próximamente. Claro ahora mismo no os he dejado ninguna fecha en concreto atención lo que voy a decir ahora solo son rumores, esto que quiere decir pues que ya no es tan seguro como las filtraciones, es decir Travis Scott estaría llegando en las próximas semanas casi seguro porque siempre que se actualiza una portada de una skin siempre acaba saliendo pronto como las futbolistas y las alpinistas que hablamos de ellas en un vídeo. También y acertamos bueno vayamos con los rumores si me extiendo tanto es que hay gente que no se entera muy bien de esto y me acaba hateando claro esta estaré ayudándote en tu problema claro esta si no es hate bueno ya sin más. Vayamos a los rumores cabe recalcar por si acaso todavía el típico hater no se ha enterado que los rumores no son tan seguros como las filtraciones bueno según lo que he investigado Travis Scott. Podría estar llegando la próxima semana no se el día exacto pero apostaría un fin de semana pero como llegar puede llegar cualquier día dudo que salga esta noche porque esta noche va a salir la skin de TheGrefg 100% confirmado por él aunque también podría salir acompañándolo a él. Ya que los dos pertenecen a la serie de ídolos y podrían salir también los Airfruity Ninja ya que estos ya estaban actualizados y no sale en la próxima semana pues parará la otra pero lo que es seguro que Travis va a llegar en las próximas semanas. No hay ningún día en concreto pero yo apostaría por un fin de semana antes de despedirme quería aclarar que todo lo que habéis oído son solo filtraciones y rumores nada de esto es oficial ni está confirmado recuerda que si me equivoco en algo no tiene aclarando que solo son filtraciones y rumores perdón por ser tan pesado pero es para que no quede ninguna duda. Y si tenéis alguna escribirla en la caja de los comentarios adiós adiós.